Delfina Gómez plagió para elaborar su tesis de maestría, mintió con una segunda maestría y la tesis de licenciatura no existe. Así de contundente es la conclusión a la que llegamos una vez que se lee, y los estoy invitando a hacerlo, el reportaje de Orquídea Fong Varela sobre estos aspectos que acabo de señalar, y que también vale mucho la pena decir, sobre todo para quienes aquí abajo pretendan descalificar como tratan de hacerlo siempre al emisor, que no son fuentes que pidieron el anonimato, que no es un planteamiento nuestro o un alegato nuestro, que no es una postura opositora de respaldo a un partido político. Es un trabajo periodístico que busca soporte, y así lo pueden ustedes verificar, en los datos oficiales, porque a diferencia de los medios propagandísticos del gobierno federal, nosotros no pedimos actos de fe que nos crean, sino que sabemos que también estamos sujetos al escrutinio público, y les invitamos a ustedes a que todo el material, una vez que ustedes lo lean, puede, debe ser verificado. No hay manera de decir que no. No pregunten aquí abajo, ¿fuente? Patito, no. Fuentes oficiales, originales de todas las instituciones de educación superior. Por eso este es un llamado a tiempo, no me cabe la menor duda, para elegir en el Estado de México la mejor opción que es Alejandra del Moral, por lo que representa Delfina, porque este es solo un ejemplo de la falta de escrúpulos que ella tiene, y una muestra más del desastre que sobrevendría en el Estado mexiquense si ella encabezara la administración pública. Y una antesala también de lo que sobrevendría en nuestro país en las elecciones de 2024. Por eso, por eso más allá de las delimitaciones que tenga Alejandra del Moral para enfrentar al populismo autoritario y su demagogia. Por eso, independientemente de la falta de firmeza o incluso de la cesión de Alfredo del Mazo sobre esa que fuera su plaza, cualquier tipo de contubernio o cálculo, los ciudadanos tenemos que deshacerlo justamente a través de compartir este tipo de información, a través de denunciar estas trapacerías y estos actos de corrupción. Nadie podría llamarse a engaño porque a tiempo se ha estado informando todas estas truculencias, turbulencias en las que se encuentra Delfina Gómez y que ahora, etcétera, en un extraordinario reportaje ha revelado. Ojalá que ustedes vayan al portal www.etc.com.mx, compartan ese material, y claro, desde luego, en el noticiero del día de hoy hay una pormenorizada exhibición de este planteamiento hecho por, investigado por Orquídea Fong Varela en ese, que es el trabajo que nosotros a ustedes les hemos dicho durante nuestra trayectoria nos corresponde hacer. ¡Gracias!